se está saludando Laura Pastrana en fin ahí hay toda una banda también las porras ahora sí ya ¿ya? 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 Buenas tardes. En unos segundos comenzamos. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en la que hemos tenido algunos problemas técnicos. Les agradecemos su paciencia. El Instituto de Matemáticas y el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en colaboración con sus respectivas áreas de divulgación, les agradecen su asistencia a esta conferencia respecto a la celebración que estamos encabezando por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de 2021. Cuyo objetivo es visibilizar y fomentar la participación de las mujeres y las niñas en las ciencias, específicamente en las matemáticas, y promover la igualdad de género en el que hacer científico y matemático. Estamos muy agradecidos con el doctor José Seade, que es el director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, el doctor Abel Castorena, el director del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, el doctor Aubina Arroyo, jefe de la Unidad Cuernavaca, del Instituto de Matemáticas, también de la UNAM, y el doctor Rolando Jiménez, jefe de la Unidad Oaxaca, también del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y, por supuesto, muy agradecidos con la doctora Mukuyka Guevara Aguirre, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que hoy nos acompaña y que tenemos un gustazo de tener aquí con nosotros. Entonces, voy a presentar rápidamente a Mukuy. Nació en Lerdo de Tejada, Veracruz, y llegó a Ciudad de México cuando era el DF a estudiar la licenciatura en matemáticas en la UNAM. Ahí mismo realizó su maestría y doctorado, siempre en el área de teoría de gráficas. Su doctorado lo hizo bajo la tutoría de Hortensia Galeana Sánchez, una de las matemáticas más prestigiosas y productivas de México. Después de doctorarse, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, con el grupo de la doctora Camino Balbuena. Al término de esta estancia, que fue de dos años, se incorporó a la planta docente de la Facultad de Ciencias de la UNAM como profesora de tiempo completo. Actualmente es la coordinadora de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana, desde donde trata, en conjunto con la comisión, de promover la participación de más mujeres en el ámbito matemático. Tiene un interés muy especial en mostrar a las niñas y las jóvenes los modelos de mujeres matemáticas existentes en México y en el mundo, de antes y ahora, así como también transmitir a todos que las matemáticas pueden ser divertidas y, además, que se puede vivir de eso. Desde niña, quiso ser científica, solo que no sabía que lo podía hacer haciendo matemáticas. También, desde niña, le gusta mucho leer, viajar, bailar y platicar mucho. Por eso, cree que le gusta echar el chisme y hablar de sus pasiones con los amigos de preferencia con un cóctel en la mano. Para no oxidarse, hace, además, Paul Fitness, ya que le ayuda a despejar la mente mientras piensa en no caerse y se agarra con todas sus fuerzas, pues no piensa en nada más. Entonces, pues adelante con la conferencia, una matemática indiscreta. Bienvenida, Muku y Kak. Son tuyos dos micrófonos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la presentación y, sobre todo, por la invitación a este evento tan hermoso. La verdad es que me da mucho gusto participar en algo así. Pues como bien decías, desde niña siempre quise ser científica, aunque me imaginaba que tenía que hacerlo en un laboratorio con batas y con cosas de experimentos. Y nunca pensé que podía ser científica haciendo matemáticas, ¿no? Hasta ya casi a punto de entrar a licenciatura, supe que podía escoger esta carrera. Y bueno, un poco la idea de esta charla es platicarles lo que a mí no me platicaron en su momento, ¿no? Y comentarles también que hay otro tipo de matemáticas a las que no estamos tan acostumbrados, ¿no? O que no conocemos y, pues, llevarlos un poquito de la mano de lo que yo trabajo o cosas relacionadas a lo que yo trabajo en matemáticas. Entonces, pues déjenme platicarles así como les digo que me gusta tanto el chisme, pues por eso también llevo un poquito de juego el título de matemática indiscreta, porque les voy a contar un poquito de cosas medio chismosas y un poco voy a empezar con mi vida, ¿no? No se angustien, no les voy a contar desde que nací, pero sí les quiero contar que como matemática, pues yo he podido conocer muchos lugares, viajar mucho, que es una de las cosas que me gustan, y sobre todo conocer gente, pues, excepcional, ¿no? Esta gente, bueno, aparte de otras, pero la mayoría de la gente que he conocido en estos viajes a través de mi trabajo han sido matemáticos. Aquí les pongo un collage de algunas fotos de algunos lugares. He podido conocer, aparte de muchos lugares hermosos de nuestro país, pues he podido conocer otros países. He podido estar en Sevilla, en Lisboa, en Colombia, en Cuba, y siempre acompañada de gente súper linda, súper interesante, que son matemáticos. Y sobre todo, aparte de ser mis colegas y compañeros de trabajo, son mis amigos, ¿no? Entonces, yo creo que he coleccionado no solo experiencias, sino un montón de gente linda y que, bueno, lo que yo les quiero decir es que si quieren ustedes viajar, les recomiendo que sean científicos. También, bueno, entre todas esas personas que les digo que he conocido, matemáticos, muchos, muchas de esas personas son mujeres, ¿no? Son mujeres, aparte de súper exitosas, son mujeres matemáticas exitosas, súper brillantes, y sobre todo, súper, personas muy cariñosas, muy cálidas, muy, pues, con una solidaridad, ¿no? En este caso, entre mujeres, sororidad, sororidad. Y puedo decir con orgullo que muchas de esas mujeres que he conocido, colegas mías, no solo son mis grandes colegas con las que disfruto estar, sino que muchas de ellas son mis amigas, ¿no? Entonces, comparto mi trabajo con ellas, y no solo mi trabajo, pues, también mis momentos de alegrías y tristezas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este collage les puse a varias colegas con las que he coincidido. Les digo, ahí están muchas amigas de hoy y de hace muchos años, ¿no? Nos pueden ver un poquito más chiquitas. Y salvo en la, en esta presentación, perdón, ya se me fue el, el, perdón, perdón, perdón. Quería mostrarles aquí unas, bueno, salvo ahí una foto que estaba en el centro donde hay chicas también de secundaria y prepa que tuvimos en un evento que se llama Quiero Ser Científica, este, que, que es este de aquí, este de aquí. No todas son matemáticas, les digo, son algunas alumnas, este, pues, todas las que ven aquí son mujeres matemáticas súper exitosas. Entonces, claro que hay mujeres y muchas haciendo ciencia y particularmente haciendo matemáticas. Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poquito en lo que les quiero platicar de mi trabajo o de las matemáticas que les quiero platicar. Y aquí les muestro lo que es la definición de matemáticas discretas. Ahora sí ya, olvídenselo de discreta por el momento. Las matemáticas discretas, esta es una definición que pueden encontrar en Wikipedia, ¿no? La primera que me encontré ahí. Y lo que dice es que las matemáticas discretas en oposición a las matemáticas continuas, las matemáticas continuas son las que se encargan del estudio de continuidad, de conceptos de cambio continuo. Yo no sé si todos, pero a lo mejor algunos de ustedes han ya tenido que estudiar este concepto de límite, integrales, ahí sí se manejan estos elementos o conceptos de continuidad. En las matemáticas discretas no lo vamos a usar. Las matemáticas discretas, lo que se enfocan, el estudio, que hacen es en elementos que sí se pueden contar uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, algo que ustedes conocen, los naturales. Tenemos el uno, el dos, el tres, ¿no? En ese sentido, pensamos que son las matemáticas discretas las que estudian estos elementos o conceptos discretos, ¿no? Y un ejemplo, que también ponen aquí en Wikipedia, de objetos o estructuras discretas, son lo que se conocen como grafos o gráficas. Eso da para otro chisme, que no me voy a meter ahorita a contarles, de por qué aquí en México le llamamos gráficas y no grafos. Somos, creo que el único lugar de habla hispana donde les decimos gráficas en vez de grafos. Pero si ustedes quieren saber más y estudiar esto y buscar en internet, pueden también buscarlo como grafos. Y les dejo esta última frase, que también viene en Wikipedia, que dice, son fundamentales para la ciencia y la computación, ¿no? Pues sí, los quiero convencer de que son súper importantes las matemáticas discretas, porque hacemos uso de ellas todos los días, ¿no? Siempre estamos con un celular, una computadora a la mano, entonces se lo debemos en parte a las matemáticas discretas. Y yo les decía, yo trabajo en el área de matemáticas discretas, pero particularmente en las gráficas, en la teoría de gráficas. ¿Y qué son las gráficas? Pues las gráficas no son otra cosa, más que estas figuritas que les estoy mostrando aquí, son ejemplos de gráficas, son puntos, o yo les llamo vértices, bueno, yo y todos los que hacemos teoría de gráficas, vértices, nodos también pueden llamarse, que están unidos o no por líneas entre ellos. A las líneas les llamo aristas. Cuando dos puntos están unidos por una arista, les digo que son adyacentes, que son vecinos, ¿no? Entonces, esos son mis objetos de estudio. Estos son algunos ejemplos que también saqué de Wikipedia. Ahí los pueden encontrar en una galería que se llama gráficas, o graphs, lo busqué en inglés. Y ahí pueden ver estos y muchos más. Ahora quiero darles esta, no es definición, es una, unas líneas que saqué del libro de una queridísima colega, que también aparecía ahí en mis fotos, Clara Grima. Ella es matemática y sobre todo tiene una tarea muy importante, un trabajo muy importante en divulgación de las matemáticas, de la ciencia, pero particularmente de las matemáticas. Entonces, en este libro que las matemáticas te acompañen, ella menciona por ahí esta frase, ¿no? Que a mí me gustó mucho porque quiero compartírselas porque estoy de acuerdo con ella. Bueno, ella dice que no es la primera vez, porque en ese libro trata muchos temas y varios son usando teoría de gráficas. Dice que no es la primera vez que hablan de la teoría de gráficas o grafos, ni será la última, porque, pues entre otras razones, es una de las ramas de las matemáticas que proporciona unas herramientas muy potentes para la resolución de problemas con una elegancia y simplicidad que las hacen dignas de estar, alguna de ellas, colgadas en las paredes de algún museo. Luego, después de este punto, museo, punto, se retracta un poquito y dice, bueno, a lo mejor exagero. Yo digo que no exagera. Yo digo que sí hay muchas partes o cosas que se han hecho con gráficas que sí merecen estar en un museo. Y voy a tratar de convencerlos de que sí son muy bonitas y esto, que tienen elegancia y simplicidad. Entonces, les voy a platicar de algunos ejemplos donde se pueden usar la teoría de gráficas y no solo usar, sino que nos ayudan a resolver cosas. ¿Sí? Vamos a empezar con este. Le puse así como título, mala vibra o buena vibra. Les digo que yo a mí me encanta el chisme y meten un poquito en donde no me importa. Y a lo mejor a ustedes les ha pasado que están en alguna reunión con personas, una fiesta o algo, y ven que algunas personas están hablando entre ellas, ¿no? Que ya alguien habló con esta otra persona, esta otra persona habló con alguien y así va, ¿no? Y hay otras que no se hablaron para nada en toda la reunión. Y uno empieza así como a sospechar y dice, ah, ¿será que se llevan bien? ¿Será que se caen mal? ¿Será que se caen bien? ¿No? ¿Qué está pasando aquí, no? Bueno, ustedes pueden preguntarse cosas así por mero chisme, pero yo les tengo aquí una observación que les puedo hacer, no por mi lado chismoso, sino más bien por mi lado matemático, por mi lado de la teoría de gráficas. Yo les puedo asegurar que si ustedes están en un grupo con seis personas, ¿no? Digo, en el total de personas que hay en ese grupo son seis. Podría también decirlo que más de seis, pero vamos a dejarlo ahorita en seis. En un grupo de seis personas, yo les puedo asegurar que tres de ellas hablaron entre sí, o sea, una habló con las otras dos, y así con cada una de las tres, o no hablaron para nada entre las tres, ¿sí? Y ustedes dirán, no, es que Mucuy sabe mucho de la vida de esas personas y por qué, ¿no? ¿Y por qué puede suceder esto? No, no sé nada. No importa qué seis personas ustedes me den, yo les puedo asegurar esto. Y no es que me haya ido a saber toda la vida de todas las personas en el mundo, que son muchísimas, ¿no? Fíjense, algo que pueden ver, por ejemplo, en este caso, ay, híjole, en este caso, ya les di dos, aquí estoy representando con esta gráfica, ¿no? Estoy representando, cada una de las personas, las estoy representando con uno de mis vértices, y le estoy poniendo arista entre ellos, si platicaron en la reunión o no, ¿no? Si se conocen o no se conocen. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo en esta frase es que, por ejemplo, en esta reunión hubo tres personas, estas tres, que sí platicaron entre ellas, por eso se me forma este triangulito que tengo aquí. Bueno, puede ser que haya habido otra situación, otra reunión, y tenga yo esta otra representación, ¿no? Con esta gráfica, y tenga yo esta persona, esta persona y esta persona, que no se comunicaron entre sí, ¿no? No se conocen o no se llevan bien. Y ya no hay aquí triangulito que yo pueda hacer como acá, ¿no? O podría ser que, este, que en otra reunión, ¿no? Con otras seis personas, u otra configuración que tenga yo por ahí, tenga yo las dos cosas, que haya tres personas que se conocen, o tres personas que no se conocen, y por lo tanto no hablaron entre sí en la reunión, ¿sí? Ok. Pero bueno, aquí les estoy dando tres ejemplos, y yo les dije que no importa, no importa en qué reunión estén, porque ustedes pueden decir, híjole, tú no sabes cómo son las seis personas con las que yo estoy reunida, ¿no? Las otras cinco y yo, ¿cómo nos llevamos? ¿Cómo puedes asegurar eso? Pues los voy a convencer de que siempre lo puedo asegurar, y eso es usando mi teoría de gráficas, o sea, usando mis puntos y líneas. Fíjense, voy a pensar que aquí está esta persona, que aquí están las otras restantes, que son las cinco, ¿y qué puede estar pasando? Pues pueden estar pasando que esta persona conozca o haya platicado con estas tres, ¿no? Y que no haya platicado con estas, por eso las pongo punteadas, ¿sí? Ok. También puede estar pasando que haya sido así, ¿no? Que haya platicado con estas dos, y con estas tres no haya platicado. Puede pasar, perdón, y me regreso nada más tantito, este, aquí fíjense, tiene a tres, de las cuales sí, y dos no. Acá en este, pues no tiene tres que sí, pero tiene tres que no. Y acá podría ser otro caso, podría ser que hubiera platicado con todas, esta es muy platicadora. Entonces, también tiene tres con las que platicó, de hecho tiene más, pero seguro tiene tres. O puede ser que sea muy tímida, y no haya platicado con nadie, ¿no? Con ninguna. Entonces, seguro, seguro en este caso tiene tres con las que no. Fíjense, lo que yo quiero decirles, es que siempre puedo estar segura de que una, para una persona, la que sea, por ejemplo esta, hay tres, seguro, con las que sí platicó, o tres con las que no platicó nunca, ¿no? O sea, al menos puedo estar segura de que, como la mitad, y digo como la mitad, porque en este caso, la mitad de cinco sería 2.5, y no puede uno hablar con la mitad de la persona, ¿no? No puede decir, ah, yo hablé con .5 personas, no, solo hablé con uno o cero. Entonces, puedo asegurar, en este caso, que hay una persona, bueno, perdón, que todas las personas platicaron, o con tres, al menos, o con, o no platicaron, con al menos tres. Esto, no me voy a meter en detalle, se puede probar muy formalmente, usando matemáticas, si quieren saber un poquito más, busquen algo que le llamamos los matemáticos, el principio del palomar, y nos explica mejor esto. No me detengo mucho a explicarlo yo. Entonces, si tuviera yo este caso, ¿no? De que tengo a esta persona, que conoció, o platicó con estas tres, si yo tuviera que una de estas tres, personas, bueno, perdón, que dos de estas tres, fueran conocidos, hubieran platicado, justo aquí están las tres personas, que ando buscando, para asegurar que se conocen entre sí. Entonces, cualquiera de estas parejas, que se conozcan, me dan la configuración, el triangulito, para poder asegurar que tres personas, platicaron en esa reunión, entre sí. Si no se da que ninguna de ellas, platicó de estas tres, pues es que entre ellas, no platicaron, ¿sí? Entonces, realmente, las tres personas, que yo puedo asegurar, que no platicaron entre sí, son estas, ¿sí? Lo mismo yo podría hacer, si no hubiera tenido yo el caso, en el que tuvieran, una persona, haber platicado con tres, sino, que no hubiera platicado, con ninguna de las tres, ¿sí? Entonces, puedo repetir, este mismo argumento, ahora, intercambiando, las líneas punteadas, con las líneas continuas, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, en resumen, les digo, siempre que vean ustedes, seis personas, pueden asegurar esto. Los matemáticos, que hacen teoría de gráficas, pues ya, resuelven esto, pero no se quedan, con esta pregunta solamente, y empiezan a preguntarse, si tienen más personas, si se pueden preguntar, en vez de tres, aquí cuatro, cinco, seis, y entonces empiezan a ser más problemas, que algunos, ya pueden tener la solución, o sea, ya pueden decir, este, cuando sí pasa, cuando no pasa, y de otros todavía no, y en eso, hay muchos matemáticos, intentando responder esto. Otra cuestión, que podemos tener, ¿no? Podemos también, imagínense ahora, que también están en un grupo, en una reunión, o su grupo de amigos, y siempre, pues uno se pregunta, como a mí me gusta fulano, o yo le gustaría a peringano, este, ¿quién le gusta a quién? ¿no? Y, uno puede empezar a investigar, y a chismear un poco, y, hacer esa pregunta de, oye tú, ¿a cuántos has dado beso, de este grupo de amigos? ¿no? Beso, pero beso así, de, de boquita, y toda la cosa. Podríamos investigar ese chisme. Yo les aseguro, que ustedes preguntan así, a sus amigos, van a tener, en este grupo de amigos, dos personas, que han tenido, el mismo número de besos, con los otros, ¿no? Digo, a la misma número de personas, que han besado, ¿sí? Fíjense, vamos a pensarlo, en este caso, para, para que veamos el, el ejemplo, le voy a poner, que su grupo de amigos, que su grupo de amigos, es ocho, aquí puede ser cualquier, cualquier numerito, puede ser ocho, nueve, veinticinco, ochenta y tres, un millón cuatrocientos treinta y dos, pero, para, para ahorita voy a ponerle, que es ocho, y pueden repetir, esto que voy a decir, lo pueden repetir, con cualquier numerito. Entonces, fíjense, si yo estoy en este grupo de amigos, ¿cuál es, el mínimo número de personas, a las que puedo haber besado? Pues, puedo ser muy tímida, y no haber besado a nadie, a cero, ¿no? Eso es lo menos que puedo tener. O, puedo ser muy besucona, y haber besado, a todos los demás. Obviamente, yo no me cuento, ¿no? Porque yo no me puedo besar a mí misma. Entonces, lo más que puedo haber besado, es a siete. Si no fuera cierto, esto que les estoy diciendo, es porque todos han besado, un número distinto, de personas. Entonces, entre cero, y siete, ¿cuántos números posibles puedo tener? ¿Cuántas respuestas puedo tener? Pues, puedo tener, estas. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y son, ya, todas las ocho posibles respuestas que tengo. No, 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 no se angustien un poco, ni se vayan con la gente que son siete. Son siete, y aparte, estamos considerando el cero, por eso es que nos salen ocho. ¿Sí? Entonces, si no fuera cierto que todos hubiéramos besado, digo, perdón, si hubiera ahí dos que hubieran besado el mismo número, es porque todos besaron un número distinto. Pero, ojo, fíjense qué está pasando aquí. Tengo uno que está diciendo que besó a siete, o sea, es muy besucón, eso quiere decir que besó a todos, y tengo otro que está diciendo que besó a cero. Eso quiere decir que él no ha besado a ninguno. Es súper tímido. Este cero no, dice que no ha besado a ninguno, particularmente el que está diciendo que besó a siete. Entonces, alguno de estos dos no me está diciendo la verdad, o alguno de estos, ¿no? ¿Sí? O sea, no puede ser que todos hayan besado distinto. Esto no puede estar pasando. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya sabrán, ¿no? Si ustedes preguntan entre sus grupos de amigos, sabrán si les están mintiendo o no. Y, bueno, continuamos. Vamos a seguir pensando en parejas, ¿no? En reuniones, y vamos a añadirle lo de los saludos. Piensen ahora que Anastasia y Benito, que son ya sean novios, esposos, pueden ser hermanos, amigos, pero bueno, ellos asisten juntos a una reunión donde hay otras cuatro parejas. O sea, estoy diciendo que hay ocho personas más que vinieron a la reunión, este, uno con su acompañante. ¿Sí? Ok. en algún momento, en algún momento, ah, bueno, llegan, perdón, llegan y todos se saludan. Algunos se saludan con un apretón de manos y otros se saludan con un beso en el cachete. Bueno, esto era antes. Esto era antes. Ahora que regresemos a la nueva normalidad, quién sabe cómo nos vamos a saludar, pero imagínense que era como nos saludábamos antes. ¿Sí? 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 En algún momento de la reunión Benito se le ocurre preguntarle a los demás a cuántas personas ha saludado con un apretón de manos? ¿Sí? Y todos le contestan. Los nueve restantes le contestan cuántos han saludado de apretón de manos. Y se da cuenta Benito que todos les han respondido con nueve respuestas diferentes. ¿Sí? Y lo dice, lo dice en voz alta. Y yo voy pasando por ahí, como soy muy chismosa y muy metiche, escucho eso. Entonces, lo que yo les puedo decir es que con esa información, no supe qué fue exactamente qué contestaron sus amigos, pero con esa información yo supe que a cuántos besó de cachetito Anastasia, la pareja de Benito. ¿Sí? Fíjense cómo puedo yo meterme ahí en conversaciones ajenas y sacar información de más. Vamos a tratar de convencer de que ustedes también pueden tener esa información. Fíjense, como Benito ha recibido nueve respuestas diferentes, ¿no? O sea, les pregunto a los otros nueve, ¿cuáles son las respuestas que puede tener? Bueno, alguien le pudo haber dicho, lo menos que pudo haber saludado de apretón de manos, es a cero personas. Que sí, que ese era súper besucón y saludo a todos de beso, ¿no? Algunos, otro le pudo haber dicho uno, dos, tres. Cuando mucho le pudieron haber dicho, este, ocho. ¿Sí? Porque, ojo, yo cuando llego con alguien, con un acompañante a una reunión, yo no saludo a mi acompañante, ¿sí? Saludo a los que, a los demás. Entonces, yo no me saludo a mí misma, yo no saludo a mi acompañante, ¿cuántos somos en total aquí? Somos diez, porque somos cinco parejas, entonces lo más que pude haber saludado es a ocho. Y otra vez, si se fijan, desde cero hasta ocho, hay nueve respuestas y todas son distintas, ¿sí? Con toda esta información, vamos todavía a hacer un poquito más para saber qué es lo que nos, lo que nos estamos preguntando aquí. Fíjense, otra vez, yo voy a representar con vértices a las personas, ¿no? Aquí está Benito, ¿no? Lo estoy coloreando de azul para que lo veamos mejor. Y aquí están las nueve personas restantes. Estas nueve personas restantes, les estoy poniendo aquí al lado la respuesta que dieron. Acuérdense que todas son distintas, ¿sí? Ok. Vamos a empezar a ver con gráficas. Voy a poner una arista entre dos personas, si se besaron, perdón, si no se besaron, si se saludaron con la mano, ¿sí? Por ejemplo, y me conviene empezar por aquí, este, fíjense, por ejemplo, en la persona que tiene la etiqueta cero. No, no lo voy a relacionar con una arista a ningún otro, porque no saludó a nadie, ¿no? Y el que tiene ocho, y el que tiene ocho, este, sí, tiene que haber saludado a todos los demás, que no sean cero, ¿sí? para que le alcance a poder decir que saludó a ocho personas. Ok. Entonces, esta persona, pues, ya tiene aquí el número de personas que ha saludado, y fíjense, lo único que no saludó fue a este, pues, quiere decir entonces que vinieron juntos, ¿no? Son pareja, ¿no? En esta reunión. Lo mismo, ahora puedo pensar, fíjense, el uno, ya tiene aquí en saludo, ya, no le tengo que agregar ninguna más. El siete, entonces, para tener siete, ya lleva esta, necesita ser, haber saludado a los seis restantes estos, ¿sí? O al cero no, ni al uno, ya le considera el ocho, entonces tiene estas aristas con los demás. Y como no saludo al uno, no puede ser pareja del cero, porque el cero ya es pareja del ocho, su pareja es uno, ¿sí? Y así puedo ir analizando los siguientes, ¿no? Y vamos viendo que el seis tiene que ser pareja del dos, el cinco, tiene que haber saludado a estos y ser pareja del tres. Y fíjense, hasta aquí ya tengo que todos están emparejados, salvo este, es el único que me resta. Este tiene que ser Anastasia, la que viene con Benito. Y aquí ya sabemos que Anastasia saludó a todos estos, con un saludo de mano, entonces a todos estos fue a los que saludó con beso en el cachete. Entonces les puedo responder que saludó a cuatro de beso en el cachete, que en este caso salió igualito al número de personas que saludó de mano. Ok. Bueno, seguimos con las reuniones y fiestas y demás. Yo tengo un sobrino. Este sobrino, Diego, acaba de entrar el semestre pasado en agosto a la prepa. Y pues ya ven, con esto de la pandemia y demás, solo ha conocido a sus compañeros de salón por Zoom. No se conocen muy bien, a unos más o menos. Y en su salón, hay, o tiene a otros 11 compañeros y está ahí. Y han platicado, lo que sí han podido platicar, entre otras cosas, es que ninguno ha celebrado su último cumpleaños, como muchos de nosotros. Y están muy ansiosos de celebrarlo. De hecho, su último cumpleaños, el de mi sobrino, fueron 15 años, ¿no? Entonces ya saben que los 15, pues, es una edad esperada, ¿no? Entonces están como un poco desilusionados de que no lo han podido celebrar. Y se han prometido, ¿no? Cada uno, que en cuanto tengan semáforo verde, van a hacer una fiesta, este, para celebrar su cumpleaños. Pero, el problema está un poquito en que, bueno, ellos son muy considerados. Han visto que tienen, amigos en común. Y si invitan a sus amigos en común, pues, una persona va a tener invitación a dos, o tres, o cuatro, o cinco fiestas. Y, pues, va a tener que decidir a cuál ir, ¿no? Entonces, no lo quieren poner a los amigos en esa situación tan incómoda. Entonces, lo que se preguntan es, pues, ¿cuántos? ¿En qué día? ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo se ponen de acuerdo para realizar sus fiestas de cumpleaños? Una manera rápida, fácil, ¿no? Que les podría yo decir, es, pues, háganlo un día a cada quien, ¿no? No sé, si es mañana, pues, que ya hay semáforo verde, pues, una la hacen el jueves, la otra el viernes, y así, ¿no? Pero resulta que, como son doce, hay unos que dicen, oye, oye, no, yo no puedo esperar diez días más, este, para hacer mi fiesta de cumpleaños, o, es mucho tiempo, ¿no? No lo podemos hacer en menos tiempo, bueno, podríamos hacerlo, entonces, fíjense, aquí están Diego y sus amigos, sus compañeros, ¿no? De la escuela. Y aquí hicimos una gráfica, donde estoy poniendo otra vez, por cada vértice, estoy poniendo, me está representando a uno de estos chicos, ¿no? De los cumpleañeros. Entonces, yo estoy poniendo una lista entre dos cumpleañeros, si, eh, tienen amigos en común. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, Diego y Emma, no pueden hacer la fiesta el mismo día, porque tendrían amigos en común, que tendrían que decidirse a cuál fiesta ir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es poder organizar las fiestas, y lo mejor sería en el menor número de días posibles. Bueno, fíjense ahora en esta gráfica, es la misma, perdón, no, no, no es otra gráfica distinta. La única diferencia con la anterior, es que a esta le puse colores, a ciertos, a todos los vértices, ciertos colores. Usted aquí tres colores, el azul, el amarillo, y el rojo. Le puse los colores cuidando lo siguiente, que dos vértices, dos puntitos, que tengan una vista entre ellos, no lleven el mismo color. Eso es lo único que cuidé. ¿Sí? Si se fijan, cualquiera dos vértices que ustedes agarren, que sean adyacentes, o vecinos, o que haya una vista entre ellos, no llevan el mismo color. Tú ve ese cuidado. ¿Por qué? Porque entonces, cuidando eso, pueden ver que todos los vértices, por ejemplo, que están coloreados de color rojo, no hay aristas entre ellos. ¿Sí? Entre ellos no hay aristas. Entonces, todos los rojos, pueden hacer la fiesta, el primer día, que tienen semáforo verde. ¿Sí? Y luego, están los amarillos, ¿no? Que tampoco hay líneas entre ellos. Ah, pues los amarillos la pueden hacer, el segundo día, de semáforo verde. Y el azul, pues el tercer día, de semáforo verde. Fíjense que mi sobrino Diego, está de azul, y me oyó decir eso. Y me dice, ah, no, yo no quiero esperar tres días. ¿Por qué no lo hacemos mejor en dos? Y le digo, no, Diego, si ustedes quieren hacerlo, de tal manera, que no puedan invitar amigos en común, este, al mismo día, a una fiesta, lo tienen que hacer en tres. Y no se convencía. Y lo tuve que convencer así. Le dije, mira, fíjate, en este, imagínate que pudimos haberlo hecho, en dos días, como tú quieres. Entonces, quiere decir que pude usar dos colores, para colorear estos vértices, estos puntitos, con esa regla, de que dos, dos vecinos, dos adyacentes, dos que tienen una lista entre ellos, no, no lleven el mismo color. Entonces, este, por ejemplo, voy a colorearlo de azul, y rojo. Entonces, este iría de rojo, perdóname un tantito, este iría de rojo, muy bien, como está aquí, este iría de azul, ¿no? Porque no puede ir de rojo. Este, acuérdense que no me estoy usando dos colores, pues tendría que ir de rojo, ¿no? Este, pues tendría que ir de azul, porque no puede, este, ir de rojo. ¿Y qué pasa con este de aquí? No puede ir de azul, pero tampoco puede ir de rojo. Ese es nuestro problema en esta gráfica. Entonces, no puede usar solo dos colores para hacer eso. Y le dije, ni modo, Diego, vas a tener que esperarte un día más para hacer tu fiesta. Ok. Bueno. Hasta aquí, pues les he platicado ejemplitos de donde me gusta el chisme. Digo, Diego siempre me cuenta muchos chismes, y yo ahí me meto. Y de cómo descubrí, ¿no? Este, a quién besaba a Polonia, no, a Anastasia. Y bueno, eh, pero las teorías gráficas pueden servir para muchas otras cosas más, incluso para resolver un asesinato. Fíjense, les voy a platicar una historia, que de hecho, bueno, es un cuento que, que también, eh, que lo escribió también un matemático, tratando de usar matemáticas para descubrir el, el misterio. Y se los voy a contar yo un poco a mi manera, ¿no? Entonces se llama, ¿Quién mató al duque de Densmoor? Eh, el duque de Densmoor vivía en un castillo, en un que estaba así en una isla, eh, que la única, la única manera de llegar a esa, a ese castillo era a través de una lanchita, ¿no? La que ven ahí. Eh, el duque de Densmoor era un tipo, guau, guapísimo. Era el, el más guapo que pudieron imaginarse, ¿no? Aquí se los presento. Este es el duque de Densmoor. Bueno, ustedes dirán, no, ese no es el duque de Densmoor, ese es de Jason Momoa. Bueno, es mi plática y yo pongo al duque de Densmoor como se me antoja. Y se me antoja que se parezca a Jason Momoa. Jason Momoa, eh, digo, perdón, el duque de Densmoor, eh, pues como era muy guapo, pues sí tuvo muchas pretendientes. Y se casó con ocho mujeres, no al mismo tiempo. Se casó, se divorciaba, se casó, se divorciaba. Entonces al final tenía ocho exmujeres. Al final murió, este, sí murió. Ahorita les platico cómo murió. Eh, al final era divorciado. Eh, pero durante sus últimos años de vida, eh, había invitado a sus mujeres, aquí están sus mujeres, las había invitado, esas ocho exmujeres, a pasar unos días en el castillo. dicen por ahí que lo que andaba queriendo ver el duque de Densmoor era, este, a quién le dedaba qué, ¿no? Eh, si le dedaba todo alguna, si lo repartía entre las ocho, eso es lo que andaba, por eso es que las invitó, al, a, hacia el último, a, años de su vida, ¿no? Una cosa que pasó es que cada una de ellas era llevada, ¿no? Cuando las invitaba, llegaba hacia la orilla, la venían a, a recoger en la lancha, la llevaban, estaba un tiempo en, en, en el castillo, se iba, y ya nunca más regresaba, ¿no? Nunca más regresó. Entonces, hubo un día, en que, eh, explotó el castillo, ¿no? Después de las visitas de, de las, de las ocho exmujeres, que ya se habían ido, explota el castillo, y, pues, se muere, el guapísimo duque de Densmoor, eh, y no saben bien quién fue, ¿no? Creen, y, y la sospecha está, en alguna de las ocho exmujeres, que haya ido a poner, una bomba, en el castillo, ¿sí? Entonces, eh, pues, las, las interroga la policía, y todas dicen, que no recuerdan la fecha exacta, que estuvieron, en, en el castillo, ni, ni cuánto duraron de tiempo cada una, pero lo que sí recuerdan, no tienen la certeza, es de, a quién, se encontraron ahí, de las otras ocho exmujeres, ¿sí? Entonces, eh, pues ya, lo que sí sabe la policía, es esta información, ¿no? Bueno, aparte de lo que les dije, saben que, aquí están las ocho mujeres, eh, Apolonia, Brígida, eh, Casilda, Dorotea, Eulalia, Felicia, Kenoveva, Hildegarda, y aquí, en la declaración de cada una, pues, dice, con quién coincidió, en cierto momento, en la isla con, con ellas, ¿sí? Ok, esto, entonces, se puede también, eh, modelar, ¿no? Representar con una gráfica, ¿no? Aquí estoy poniendo a las mujeres, a las ocho mujeres, ¿no? Cada, cada vértice me representa una de ellas, y digo que pongo una arista, o son adyacentes dos, en esta gráfica, si coincidieron, ¿no? Si se vieron en el castillo, si coincidieron en tiempo, distancia ahí, ¿sí? Ok, bueno, y esto es lo único que tiene la policía, vamos a tratar de ayudar a la policía a resolver esto, ¿sí? ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? Fíjense en lo siguiente, quiero que observen esto, eh, imagínense que esta línea, eh, blanca, es una, es la línea de tiempo, ¿no? Eh, y esta, este, por ejemplo, este intervalo que estoy poniendo aquí azul, me, me está representando, eh, la estancia de una de las ocho ex mujeres, ¿no? Aquí la marco a la, a la ex mujer, eh, azul, luego veo, sí, cómo se llama. Entonces, fíjense, habrá, otra ex mujer que llegó, por ejemplo, así, ¿no? Y coincidieron en esta parte del tiempo, ¿no? En, en, en el castillo. Entonces, según esta gráfica que les puse aquí, la, la ex mujer que está representada con azul, y la que está representada con verde, pues, compartieron, se vieron, entonces son adyacentes, ¿sí? Y así me puedo seguir, por ejemplo, otra, otra mujer, este, otra de las ocho ex mujeres, eh, pudo haber llegado aquí en este momento, ¿no? Antes de que llegara la verde, y haber compartido, este, eh, tiempo en el castillo con la ex mujer azul, y la ex mujer verde, y así puedo seguir, ¿no? Este, esta era, le pongo línea con estas dos. Entonces, así puedo seguir haciendo, eh, gráficas aquí, y, eh, esto es lo que le llaman, luego, en teoría de gráficas, eh, una gráfica de intervalos, eh, porque estoy, eh, considerando intervalos en este caso de tiempo, ¿no? Y, van a ser dos intervalos, van a ser vecinos, van a ser adyacentes, si se interceptan. Eh, de hecho, las gráficas de intervalos, es un, eh, es un caso particular de otro tipo de gráficas, que se llaman gráficas de intersección, ¿no? Entonces, podemos, eh, trabajar aún más en otro tipo de gráficas, pero ahorita no me voy a, a preocupar por ellas, porque lo único que voy a necesitar para resolver el misterio, son las gráficas, estas gráficas de intervalos. Ok. Entonces, una observación que quiero hacerles, que pasa en las gráficas de intervalos, no me importa si es esta gráfica particularmente del asesinato del duque, sino una gráfica en general que sea de intervalos, fíjense, si yo tuviera una estructura así, en la gráfica de intervalos, que empiezo en un vértice, luego es vecino a otro, así, 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 estas cosas le llamo yo ciclos en las gráficas, ¿no? Si yo tuviera un ciclo, ¿qué estaría pasando? Fíjense, el azul está siendo interceptado con el, el verde, por ejemplo, ¿no? Y digo, por ejemplo, en esa manera. Eh, el amarillo está interceptado con el verde, pero no lo pongo interceptado con el azul, porque no me están diciendo que estos dos sean vecinos, ¿no? Y entonces puedo seguir así, ¿no? Pues hasta, puedo continuar, aquí le pongo puntos suspensivos, porque no sé en qué acabo, pero fíjense, el último vértice de aquí, que todavía no he dibujado, en el intervalo, pues tiene que estar interceptando al último, supongamos que sí es este naranja, lo tendría que estar interceptando aquí, ¿no? Pero también intercepta al primero, entonces, a ocho, entonces, ya, ya, bueno, aquí ya se me fue, tiene que haber interceptado al último y al primero, y al haber interceptado al último y al primero, pues interceptó a cada uno de los que estaban en medio, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo es que en este tipo de gráficas de intervalo, cuando yo tengo un ciclo, ¿no? Pues debo de tener diagonales aquí, no puedo tener, bueno, salvo si fuera este caso, perdón, si yo tuviera un ciclito solo de tres, no habría problema, ¿sí? Porque ya las diagonales, en un triángulo no hay diagonales, pues, ¿no? Entonces, esta información, guárdela, la tenemos que tener presente, si la gráfica es de intervalos, debe estar pasando esto. Pero fíjense, esta gráfica que les puse aquí, es la gráfica que nos dieron las exmujeres, cuando nos dijeron con quién coincidieron en tiempo, en el castillo, ¿sí? Pues realmente, esto es lo mismo que haber sacado la gráfica de intervalos, ¿no? De los tiempos en los que estuvieron las exmujeres ahí. Entonces, quiero que la observen ahora más de cerquita, esta gráfica. Fíjense, aquí tengo, estoy marcando con verde, un ciclo, en esta gráfica, de cuatro vértices. Según lo que acabamos de observar, aquí debería de haber una diagonal, debería de haber, a lo mejor, esta, o debería, a lo mejor, haber esta, y no está. Fíjense, esta otra de acá, es otro ciclo, también de cuatro, que según lo que acabamos de observar ahorita, debería también de tener diagonales, ya sea esta, o esta. Digo, este ciclo está un poco, este, twist, ¿cómo se dice? Torcido, ¿no? Pero, si lo desacomodan y lo ponen así como un cuadradito, pues, esta sería una diagonal, y esa sería otra. ¿Sí? Ah, aquí hay algo raro. Vamos a terminar con esto. Aquí hay otro ciclo, de cuatro, ¿no? Que también debería, según lo que observamos, tener diagonales. Que podría ser esta, o podría ser esta. ¿Sí? Hay algo muy raro aquí. No nos están diciendo la verdad, porque lo que nos debería de dar, ¿no? Según lo que están diciendo las, las ocho exmujeres, las ocho exmujeres, nos deberían de dar una gráfica de intervalos, y las gráficas de intervalos tienen la particularidad de que los ciclos de cuatro, cinco o más vértices deben de tener diagonales. Entonces, alguien o algunas nos están diciendo mentiras. Pero fíjense, en los tres ciclos que les mencioné, siempre aparece Apolonia. Apolonia es nuestra asesina del cuapísimo Duque Pedenzo. ¿Sí? Y bueno, luego los periódicos contaron la historia que habían descubierto ya cuando la policía se dio cuenta de todo esto, ayudados de un matemático, obviamente, y dieron con Apolonia, ya Apolonia confesó que sí, que ella lo había matado poniendo esa bomba, porque a ella fue la única que había dejado fuera del testamento. Pues sí, por algo adversivo. Bueno, ya nada más para acabar, a mí me gustaría dejarles la idea, ¿no? De que las matemáticas, pues no son como las pintan muchas veces, por lo menos como las han pintado en la primaria, en la secundaria, en la prepa, ¿no? Que es aprenderse un montón de fórmulas, o ser un geniesazo, y poder calcular raíces cuadradas, cúbicas, de números muy grandes, o sea, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y soy matemática. Y yo lo único que les quiero invitar es a que busquen por ahí en YouTube, está la premiación de esta unión matemática de América Latina y el Caribe, UMALCA, que fue en octubre, septiembre, octubre del año pasado. Está toda, pues como fue, ahora sí, a distancia por la pandemia, pues quedó grabada, y una de las cuatro ganadoras, ganadores, fue la única mujer que ganó, y fue la primera mujer, de hecho, en ganar este premio, Luna Lomonaco, tiene un discurso muy bonito, yo se lo recomiendo, es cortitito, que lo vean, y extraje de ese discurso de Luna, la siguiente frase, dice que las matemáticas, es sobre entender cosas, ¿no? Se trata de entender cosas, no es hacer cuentas nada más, no es aprenderse fórmulas de memoria, es entender cosas, y ella dice que no se puede apresurar el entendimiento, estoy de acuerdo con ella, el entendimiento a veces demora, algunos lo hacen más rápido, otros lo hacemos más lento, pero llega, el consejo de ella es, seguir intentándolo, y confiando que lo podemos entender, antes o después, lo entenderás, y tal vez un día, dice ella, te encuentres aquí, ella se refiere a ir recibiendo un premio, pues ella tampoco se lo esperaba, y cuento un poquito más de su historia previa, y por qué dice que no se esperaba estar recibiendo un premio, de esa magnitud, entonces, como moraleja, como consejo de Luna, y también mío, es, no se desesperen, muchas veces, piensan que no han entendido matemáticas, o la parte que están entendiendo matemáticas, porque no son buenos para ello, y no, todos somos buenos para, para las matemáticas, solo que a veces unos, nos tardamos un poco más, ¿sí? Yo les, les aconsejo eso, y, otra cosa también que les quería comentar, es una frase, que le oí, a Eduardo Sáenz de Cabezón, a un matemático que admiro mucho, por sus matemáticas, y sobre todo por su labor divulgativa, y dice que, él dice que no hace falta ser un genio para hacer matemáticas, y parece que la ciencia la hacen grandes mentes, y no es así, ¿no? La ciencia se hace de a poquito, de muchos cachitos, y todo mundo aporta, todos los científicos han aportado un pedacito, hay unas mentes brillantes, que pueden aportar muchísimo más, pero yo creo que no nos conviene, estamos comparando con ellas, y lo que yo creo es que cada uno, debe de, pensar en lo que uno puede lograr, ¿sí? Los invito, a que vean a las matemáticas, con otros ojos, que no se asusten, si no las entienden a la primera, las entenderán a la segunda, a la tercera, a la cuarta, o como yo, en la licenciatura, porque a mí me gustaban mucho las matemáticas, y pensé que era buena, y en la licenciatura, me di cuenta que me costaban algunas cosas más que otras, pues tardarán más años, pero de que aprenderán, aprenderán. Y ya por último, me quedo con esta última slide, que lo vi por ahí en el Facebook, y es para, es una página donde se cuelgan frases que se han oído por aquí o por allá, y que muchas son chistosas, o con algo de sabiduría, esa se me hizo muy chistosa, porque dice, este, mira, solamente existen dos tipos de personas con superpoderes, que son las mujeres, y los matemáticos. Chicas, que me están oyendo, ya llevan la mitad, de superpoderes, pueden ir por el otro superpoder que les falta. Muchísimas gracias, y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Mucuy, qué bonito, felicidades. Bueno, pues, queremos de verdad agradecerte por esta charla tan bonita, tenemos muchos comentarios en el chat, felicitándote, agradeciendo. Hanna Cortés, ¿cómo supo quién es la asesina? Yo creo que podríamos dejar tu, a lo mejor tu correo, para que se comunique Hanna, para que le platiques un poquito, ¿cómo ves? Y Eunice dice, qué lindura, me encantó la plática, me gustó mucho la plática, muchas gracias. Lidia, nos dice, Lidia PS, muchísimas gracias por su aportación, las matemáticas son universales, y las usamos a diario, felicidades. Saludos de Laura Pastrana, saludos desde Chile. Una pregunta, aquí nos hace Eunice S.G., ¿un libro que recomiendes, como para ver cosas de gráficas? Yo recomendaría ahorita, el primero que se me ocurre es este, el de Clara, no solo es de gráficas, sino tiene otras áreas, que utiliza, pero creo que es a un buen nivel, como para todos, ¿no? Si se me ocurre algún otro, por ahí se los pongo en el chat, que tenga yo, ahorita no se me ocurre alguno, pero sí, luego también les recomiendo, bueno, no me acuerdo ahorita de nombres, hay páginas de divulgación donde hay muchos acertijos o problemitas así, que se pueden resolver con gráficas, ¿no? Ok. Víctor Muñoz dice, me gustó la plática, Alan Ortiz, demasiado interesante, Galia Lisset, de Gales Sánchez, felicidades, qué buena plática, me encantó, me encantó la plática, muchas gracias, Aida Camacho, muchas gracias, hasta me dieron ganas de estudiar matemáticas, Itan Lisandro Vázquez, qué bonito, Itan Lisandro Vázquez Salas, muy interesante y divertida tu forma de enseñar, bueno, y pues tenemos más, la verdad es que queremos darte las gracias, Mucuy, fue una charla lindísima, y creo que sí, que logras tocar ese entusiasmo por las matemáticas, y pues que sí, las chicas vean, que tú estás aquí, que tú lo lograste, y que con trabajo y con decisión se puede, ¿no? Sí, así es, pues sí, justo, no es fácil, pero yo creo que, que ninguna carrera o ninguna profesión lo es, este, yo creo que sí es muy importante, que nos quitemos de la cabeza, que las matemáticas son difíciles y son para genios, no, o sea, sí, hay genios, pero hay genios también en la música, en la arquitectura, en todos lados hay genios, ¿no? Y podemos hacer cosas sin ser genios, ¿no? Solo disfrutándolas, yo creo que es lo importante. Claro, disfrutándolas y trabajando, porque la verdad es que todas las cosas interesantes tienen su reto, ¿no? También por eso nos gustan, y las aprendemos, y las superamos, y salimos adelante, ¿no? Sí, claro, y tener ese, ese reto, este, pues es lo que, lo que nos mueve, ¿no? Si fuera fácil, pues yo creo que muchas cosas, esto no existirían, por solo por el hecho de ser fáciles, ¿no? Claro. Pero sí que tenía esa idea, y, y digo, la verdad, sí, ese, logré convencer a una persona que, que a lo mejor le gustan las matemáticas, este, y que le dé otra oportunidad, misión cumplida con esta plática. No, pues yo creo que sí, Porque me siguen llegando muchos comentarios del chat, estuvo muy interesante, me parecía una, Adriana nos dice, me parecía una manera muy linda de enseñarnos que las matemáticas no son solo ecuaciones, mucha, muy interesante la forma de enseñar y dar los ejemplos con esa actitud de buena vibra, nos dice Emiliano Cuellar, se agradece la didáctica usada para estudiar, para explicar la teoría elemental de grafos, felicidades a la doctora, entonces, bueno, te digo, la verdad es que está bien bonito que siguen llegando comentarios, y pues también agradecerle a toda la gente que nos siguió, que, que vio con nosotros esta conferencia, y, pues queremos invitarlos a seguir con este ciclo de conferencias Ciencia con A, que vamos a tener todo el mes de febrero, la próxima semana vamos a tener la grandeza de lo pequeñito, los nanomateriales, la doctora Marina Elizabeth Rincón del Instituto de Energías Renovables nos va a acompañar, entonces, bueno, pues los esperamos la próxima semana en este ciclo, y mañana vamos a tener el conversatorio, mañana es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, entonces, bueno, pues mañana es un día especial que no podíamos dejar pasar ese día, tenemos actividades todo el mes, pero justo mañana vamos a tener un conversatorio muy interesante de seis a ocho, acciones que favorecen la inclusión de las mujeres en matemáticas, entonces, bueno, ahorita toda esta información se las estamos pasando en el chat de YouTube, para que puedan seguirnos, también va a estar en las redes del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, pues, Mucuy, muchísimas gracias, de verdad, una charla encantadora, tú también encantadora, súper abierta, y pues ya ves, ¿no? con un efecto súper lindo en las personas que nos siguieron en esta transmisión. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, porque siempre uno aprende con estas cosas, y, y pues compartir, ¿no? compartir la emoción de, de todo el mes, ¿no? que están ustedes celebrando, pero mañana, este, pues sí es, la verdad, a mí me emociona mucho que haya este día, creo que cada vez somos más los que los festejamos, y, y sí, eso, ver a niñas que están súper interesadas, y, y, ya de por sí en la ciencia, y otras que, que se dan cuenta de que existen, ¿no? Así que los, los felicito muchísimo por este, estos eventos, y, y no dejen de invitarme. Claro, con gusto. Pues muchas gracias a todo el equipo, a Gas, de que está en el, en el chat, a Paloma, a Bruno, este, que, que todos hemos estado con mucho cariño haciendo esta celebración, porque es muy, muy importante, ¿no? A Darío también que anda por ahí. Pues muchas gracias a todos, y nos vemos mañana, y la próxima semana. Gracias.